Una bendición muy grande, haber llegado a la final de a otro nivel me dio un reconocimiento nacional e internacional que antes no tenía, entonces gracias a ello he viajado por todo Colombia, he estado incluso en la ciudad de Beijing en China representando a Colombia a nivel internacional, allá viajamos con toda la banda, tocamos en cuatro conciertos grandes en el marco de la promoción de la cultura de Colombia en el exterior y bueno volvimos aquí desde la semana pasada que lanzamos una canción nueva que se llama Bella y estamos promocionando aquí en la costa en la ciudad de Barranquilla, ella es una canción preciosa una canción alegre, una canción que es muy dedicable, una canción que habla de esos amores que surgen a partir de la amistad, habla de la historia de esas amigas que llegan a tu casa y te sacan a beber, son las que te invitan a todos lados y al final te terminas enamorando de ellas, entonces de eso habla esta canción, una canción que produce al lado de un gran artista que es mi compadre Yera Music y que venimos a traer a todo el público barranquillero, sé que les va a encantar porque es una fusión entre vallenato y música urbana, música electrónica que es la tendencia que mundialmente más fuerte se está dando. Ahora lo que se viene es música, viene mucha música de cantillo, tengo tres, cuatro sencillos que pensamos lanzar este año, el año que viene vamos a tener listo un álbum de más de 10 canciones listos para el público también, para participar en los Latin Grammys, en el resto de los premios, los billboards y comenzar a llenar nuestro terreno para que la gente conozca al cantillo intérprete, al cantillo artista, no solamente el cantillo que puede interpretar muy bien las canciones ya éxitos del vallenato, sino que también trae su música. Esta canción la grabamos en los estudios de Optimus allá en Bogotá, ya tiene un video el cual invita a todos los que nos estén viendo en este momento, el video ya está en YouTube, la canción está en todas las plataformas, el video lo hicimos también en la ciudad de Bogotá, con la dirección de Lina Fresneda, un video bien chévere con un vestuario totalmente diferente a lo que la gente está acostumbrada a ver en el vallenato, con una puesta en escena, con un baile recochero que yo sé que a la gente le va a gustar muchísimo, así que los invito a que escuchen Bella de Cantillo. Ay que mujer tan bella, 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 me eleva las estrellas, yo voy a tomarme una botella con ella, yo me emborracho solo con ella, con ella, con ella yo me imagino un mundo mejor, me voy de viaje de Santa Marta a New York, por esa boca podría volverme ladrón, manos arriba esto es un atraco de amor, agárrate que voy sin frenos, te lo juro que te robo un beso, un besito que me ponga preso, preso, placa tírame ese hueso, beso, ay que mujer tan bella, bella, ay bella, me eleva las estrellas, yo, yo voy a tomarme una botella con ella, yo me emborracho solo con ella, con ella. Hola que tal amigos, les habla Cantillo, el vallenato del espacio y muchas gracias ahora 724 por esta oportunidad de mostrarle mi nueva canción Bella, no se la pierdan y ya saben, Bella de Cantillo, el vallenato del espacio. ¡Gracias!